¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colores del santo emblema y una estrellita blanca vigilando tu paz serena, blanco, azul y rojo, colores de mi bandera. ¡Suscríbete! Emblema de tres colores, bandera de mi nación, valiente ante el suelo patrio, le dieron su corazón. Dejan la vida en el campo, no avanzan pero con ella, a vivir con libertad o morir por la bandera. Blanco, azul y rojo, colores de mi bandera, de mi tierra querida, Padre a Dios te venera. Blanco, azul y rojo, colores del santo emblema y una estrellita blanca vigilando tu paz serena, blanco, azul y rojo, colores de mi bandera. Blanco, azul y rojo, colores del santo emblema y una estrellita blanca vigilando tu paz serena, blanco, azul y rojo, colores de mi bandera. Los árboles le dan sombra, las praderas le dan sol, sus aguas cantando vienen, cantando se van, se van, como pájaros alegres, como el viento y como el mar. Como pájaros alegres, como el viento y como el mar. TORTO LAS CORDILLERAS TORTO LAS CORDILLERAS TORTO LAS CORDILLERAS Me arrullaron al nacer TORTO LAS CORDILLERAS Me arrullaron al nacer Y los mireles me cantan en horas de atardecer, sus amos cantando vienen, cantando se van, se van, como pájaros alegres, como el viento y como el mar. Como pájaros alegres, como el viento y como el mar. Música Hermosas aves marinas, risueñas me ven morir. Música Hermosas aves marinas, risueñas me ven morir. Feliz, que alegres vives, que alegres sabes sufrir. Sus amos cantando vienen, cantando se van, se van, como pájaros alegres, como el viento y como el mar. Como pájaros alegres, como el viento y como el mar. Y como el mar. Colorina eres en, pom aire, colorincita y de mí, prima hermana de la negra, que vive en Kinchamalí. Música Música De la arcilla a tus manos, ceramista pueblerita, y robarle los colores al sol que muere en la tarde, para vestir de alegría. Para vestir de alegría, el cantarín fue pom aire, que es muestra simple y preciosa de las artes populares, que es muestra simple y preciosa de las artes populares. Colorina eres en, pom aire, colorincita y de mí, prima hermana de la negra, que vive en Kinchamalí. Colorina eres en, pom aire, colorincita y de mí, prima hermana de la negra, que vive en Kinchamalí. Música Cantarito de pom aire, sentado en humilde mesa, Mano en garra y desafiante, muestra tu simple belleza. Cantarito que naciste de la creda de pom aire, que han vestido de alegría los colores de la tarde. Cantarito que naciste de la creda de pom aire. Colorina eres en, pom aire, colorincita y de mí, prima hermana de la negra, que vive en Kinchamalí. Colorina eres en, pom aire, colorincita y de mí, prima hermana de la negra, que vive en Kinchamalí. Música 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 Música